¡Va, hombre! Hoy sí vamos dispuestos a todos. Pero no me empuje así, porque donde yo corro, siento que... Que yo que culpo, pues. Al que lo ponga enfrente, le vamos a pegar una mascada, ¿qué? Hasta ahí. ¡Vamos! ¡Ese animalito, sí, ve! ¿Va a sufrir? No, pero él no interpone. ¿Y ahí está? No, no es él. Pero ni yo también. ¡Uy, si me lo manté! Dice que te vas, pero ya no me amas. ¡Uy, si! Pero ni yo que ando... Dice que ya no me quieres. ¡Uy! No, le cargamos un momento. ¡Claro! 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 Yo quedo pelear, hombre. Es que, ¿cómo no? Es que vas a creer, hijo. ¡Te vamos a pegar! ¡Te vamos a revolcar! ¡Gracias a vos! ¡Estamos en la pura albarta! ¡Es para acá! Ya ven, ya ven, va. Esto es que me va a arrocar el hambre. ¡Vamos, ahorita te lo vamos a quitar! ¡Venga! ¿Y aquel hueso que no lo has visto? No, pero si quieres nos vamos a buscar. ¡Ah! ¿Cómo es que si quieres, si quieres? ¡Vamos! ¡Pase! ¡Ajá! Bien dicho, pero ustedes me van a pegar así, pues, con ustedes. Mira, 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 mira. Te vamos a dar un consejo. Para que llegues a viejo. Porque estás chiquito. Sí. Si te los interpones en el camino, vas a aguantar. Y si no, ahorita te lo dejas aprovechar. ¡Palo! ¡Palo, lleva! ¡Ajá! ¿Y eso qué? ¡Digo, dime, pues! Si no, ahorita, si no, ahorita te lo dejas aprovechar para darte las que te haces. ¡Ajá, joder! ¡Ajá, joder! ¡Ajá, hombre! ¡Mire cómo le hizo! ¡Mire! ¿Qué hizo aquí? No lo agarró. ¡Vamos a buscar a aquel, pues! ¡Guántate esa energía para otro rato! ¡Guántatela para otro ratito! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! No me vayas agarrando que a poco me va a caer. ¡Vamos, pues! ¡Solo nosotros lo podemos hacer! ¡No me vayas porque me duele la cabeza! ¡Me duele la cabeza! ¡Ajá, si, él va vacilando! Yo no, ve, no lo puedo decir. ¡Ay, la gran bolina que ha dado, pero! ¡Yo se lo pienso! ¡Diga, bebé, bebé, de alegre! ¡Diga, bebé, de alegre! ¿Por qué será? Y yo, me voy a agarrar bien la cinta porque no es el que me caiga. Es que la vida, hay que luchar y vivirla bien. No es que tengo pie esto. Y algo traicionándome, pero él no lo gana. Eso es lo que digo yo, a mí no es la revista. Para ser traicionera, boludo. Indio, mas traicionera, mamá pensé que me hiciera él. Traicionado. No, yo no lo iba a detrautar, yo le iba a dar el dinero, pero como es, es que... ¿Qué voy a hacer ahora? Tratarnos el pistillo. Pero basta ponerse boludo, fue lindo. Qué barbaridad. Estoy pensándolo bien. Con ese dinero voy a saber invertir. Me voy a comprar una vaquita que tiene don Carlos. Le voy a comprar una. Simplemente algo barato. Es que es como un alpito uno. Hay que volver a administrarlo bien. Porque ya que la suerte está de mi lado, lo vamos a hacer de la mejor manera. Qué pasito el pasito. Es que está en un alpito uno. Nosotros vamos a hacer de mi lado. Es que no te se dengue, yo le voy a comprar la mejor manera. Sí, me voy a comprar una meca y lo voy a comprarla. ¡No! ¡No! ¡Aquí están! ¡Ahí están ahí! ¡Ahí están ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Esa es tuca! Solo porque anda con un gran papelina lo está pegando ¡Levántese pues! ¡Levántese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya están viejos! ¡Ya pasó mi round! ¡Levantes hombre! ¡Ay mi cabeza! ¡Vaya! Te la bajas bien ¡Ya acuérdate! Te la vas a ver como contra la mía ¡Eso, eso! ¡Todavía no mucho! ¡Vamos! ¡Ay Dios! ¿Y para qué eso pues? ¡Vamos hombre! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay Dios! ¿Y para qué esto? ¡Vamos vos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese chiquitín le tengo una gran fe yo! ¡Sí! ¡Ese primero le tengo una gran fe! ¡Ah! ¡Deme el chepe! ¡Si va a morir nosotros! ¡Yo voy calentando niño! ¡Ya vas a ver! ¡Pues! ¡Vamos! ¡Oh si! ¡Oh si! ¡A él no le vas a estar perrelando! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ajálo! ¡Estoy rompeando! ¡Pare de montoneros! ¡No déjalo! ¡Que lo he metido cuando estábamos peleando nosotros! ¡Que te tengo! ¡No! ¡No esa llave no! ¡Ah! ¿Estás listo? Píraselo Píraselo No va a quebrar la rodilla ¿Dónde está el pisto? Píraselo ¿Dale? ¿Dónde está el pisto? ¿Dónde está el pisto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Me distrae a este niño Se da viendo cualquier cosa que mira ¡Discanse! ¡Discanse si hay un ratito! Voy a que descanse para mí ¡Discanse usted también! ¡No! Siéntese a usted Yo aquí estoy Descayamos para platicar un ratito Para decirle que Ojalá el patrocito hoy lo quiera Estar ahí junto con el niño Yo la verdad yo no quiero ir donde este señor Bien, mi hija, tiene que ir, porque la verdad, la verdad que sí, tenemos que ir y decirle que llegamos a trabajar nuevamente, pues. Es que la verdad que mi hija no es un trator, es que es feo, es que no quiero ir. Es la primera vez que yo llegué, me trató a mi hija. Sí, mi hija, pero yo no sé qué le pasó con ella, porque el patrón estaba requetitumado, muy empolgado, estaba, no, lo viste con esos amigos, es que si mal estaba el señor ese, así que no, hija, acuérdense que cuando están bolos, pues ellos, no se acuerdan al siguiente día, pues ojalá hoy me entiendan bien. Pero imagínense así de siempre que se pone bolos, después ya va a decir que ni se acuerda. Sí, yo sé, pero hay que tener paciencia al patrón, porque el patrón ahorita está pasando por un caso muy feo, la hija se le ha ido de la casa, pues el patróncito está mal por eso, las hipoteas no se sabe si se la han secuestrado, o la niña se ha ido con algunos amigos, o amigas, no se sabe, hija, así que hay que entender, patróncito. Bueno, pues, por eso anda despichado del todo, vamos, vamos. Ah, por eso decía, por eso decía, pues, mi nabuelito. Eso, esa niña, yo le dije que te cuidaba, pero esa niña, pues, si le fue de repente, si le fue, no sé. Bueno, pues, yo creo que no se pierde nada con estar, ir a platicar con el señor otra vez. Sí, hija, la verdad que sí, fuera bueno que el señor pudiera ir a platicar con él, porque nosotros, como le digo, que somos, que somos pobres, pero no para que la gente nos traje así. Mírenme, ahí viene mi patróncito. Hola, bueno, buena, buena, patróncito, quizás. ¿Cómo le ha ido? Pues, si yo viene así, ¿cómo ha estado? Pues, ya, poco menos, sí, pero igual, yo. Sí, pero sí se acuerda lo que me hizo ayer. Sí, pues, que la verdad, sí, créame que, pues, aprovechando que la oportunidad la encuentro, yo por aquí, pues, quiero que se le disculpa, porque en realidad... Mírenme, la niña me la hizo llorar, usted ayer me le dijo que era aquí, que era allá, ¿no? Sí, pues, que yo andaba un poco hebro. Yo solo quería que usted me conociera, me chimpayate. Yo andaba un poco hebro, que ella me veía, también me va a entender, ¿verdad? Pues, ya está grandecita. Yo ya le dije que usted por lo de su niña, la ahorita, ya sé. No, pues, igual, yo andaba muy... ¿Cómo dice que esté preocupado? Sí. Igual quiero darle una noticia. Sí, dígame a usted, patrocito. Que posiblemente, pues, ya no va a trabajar conmigo. Ay, pero me va a pagar lo que me lo debe. Porque yo con ese dinerito, pues, quiero comprarle ropita y comidita a mi chimpayate, porque si aquí hay otro trabajo de nuevo, pues, me va a costar mucho, patrocito. Sí, eso sí, estoy de acuerdo, es para darle lo que usted dice, lo que a usted le dio. Bueno, como le digo, pues... Posiblemente esta hacienda, ya la voy a vender. Oh, pues, también los nuevos patrones me regalan trabajo. Oye, yo le digo, bueno, le deseo suerte a ustedes, porque, no sé, pues... ¿Y no quiere que le trabajemos para el último día de ahora, entonces? Sí, yo le doy la hacienda, pues, a lo mejor, tal vez, le se trabaje. Bueno, pues... Pero usted se nos va a pagar, patrocito. Pues yo me voy, y ese qué. Sí, pues sí. Oye, llegamos por ahí, entonces vamos, nos hemos patrónado. Vamos, vamos a traer dinero, patrocito. ¿Dónde está el pisto? ¿Dónde está el pisto, pues? ¿Dónde está el pisto? 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 ¡Dónde está el pisto! ¡Dónde está el pisto! ¡Dónde está el pisto! ¡Dónde está el pisto! No te acabo, perdona ¿Dónde está el pisto? Vamos hombre, ven El pisto, no lo paga o que? ¿No lo paga el pisto o que? ¿Dónde está el pisto? Preparate Acá hay que hacer algo ¿Por qué te me corres? ¡Vamos Juan! ¡Vamos! ¡Vamos Chepe! ¡Vamos Chepe! ¡Mirame! ¡Juan! ¡Ay no Juanito! ¡Vamos Juanito! ¡Vamos René! ¿Ya no vengo? Sí, ahí le ves ¡Ya lo tengo! ¿A dónde? ¿A dónde está el pisto? ¡No se lo puedo! ¿A dónde? ¡Diga la verdad! ¿A dónde? ¡Diga la verdad! ¿A dónde? ¿Dónde está el pisto? ¡Ahí es lo bueno! ¿Ah? ¡Ahí está! ¡Se lo puso el pisto! ¡Aquí y donde sea! ¡Suéltelo! 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 ¡Vaya! ¡Ay! ¡Mi rodilla! ¡Ah! ¡Va para quitarle el pisto! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡No anda nada! ¿Dónde está el pisto? ¡El pisto yo lo tengo! ¿A dónde? ¡No anda nada! ¿Se lo va a dar o qué? ¿Dónde está el pisto Chepe? ¡Suéltelo! ¡Así ya no lo golpean! ¡Diga! ¡No te calles! ¡No te calles! ¡No te calles! ¡Déjenlo! ¡Hay visto pez! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Déjenmelo a mí! ¡Déjenme! ¡La lucera no me dejo! ¡Déjenlo a mí! ¡Déjenlo! 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 Yo le voy a Juan. Yo le voy a Chepe. ¡No hay va Juan! ¡Ví cómo lo lleva! ¡Vamos Chepe! ¡Vamos Chepe! ¡Vamos Chepe! ¡Vamos Chepe! ¡Vo a poder! ¡Va ahí la tienes Juan! ¡Ahí la tienes! ¡No me la puede! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya siempre Juan lo lleva! Pregúntale dónde está el piso. ¿Cómo tiene el piso? Que salga salido. Salido. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Así como le digo, le... Ay, me alejaste. Le digo salir a platicar. Conmigo. No sé si ha pensado. No sé si ha pensado. No sé si ha pensado. Lo pensé y lo pensé. ¡Uh! Ya llegó a cuarta. Sí. ¡Uh! ¿Ya? ¿Ya es? ¿Ya es? No. 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 No, no. No, no, no. No lo hemos visto. No, no, no lo hemos visto. 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 No lo hemos visto. Pues sí. Ya lo lo vi. ¿Y qué me llamas a su pantelola? Pichas. Pichas. ¡Ah! ¡Hola! Es a nosotros. Pichas os dicen. ¿Qué es demasiado? ¿Qué andamos haciendo? ¿Qué andamos haciendo? Que... ¿Qué andas haciendo? Respóndame pues, me va a afectar Dios no La agüita Ay mi hija La agüita y tu papá